Chiquis Rivera usó un vestido de novia valorado en $6,500 dólares para contraer matrimonio con Lorenzo Méndez. Sin embargo, poco les duró el amor, pues tras casi un año de casados, ahora llevan casi otro año más en busca del tan anhelado divorcio. Pero las trabas no faltan. Muchos se especularon sobre la firma del divorcio entre Méndez y Rivera, pues aunque llevan varios meses, dicho trámite aún no termina. Es por ello que el ex vocalista de la original banda El Limón salió a contar cuál era la razón por la que esto no sucedía hasta el momento. Siguen pidiéndome papeles, no hay nada que firmar, contó Méndez al programa Ventaneando. Me están pidiendo hasta los papeles si está vacunado mi perro, agregó dejando claro según su versión que era la hija de la mariposa de barrio quien ponía mil y un trabas. Ándale, ¿será que Chiquis no le quiere dar su libertad a su ex esposo? Además, en dicho programa se manifestó que el equipo legal de Méndez debe recolectar documentos e informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos en los últimos años. Yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí, expresó nuevamente entre sonrisas el ex de Rivera, dejando súper claro que él quería finiquitar de una vez por toda su separación para ser un hombre libre. Híjole, ¿estará interesado en volver a darse una oportunidad en el amor? ¿Será Samadhi la elegida? Por otro lado, la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle al mexicano sobre lo que opinaba acerca de los problemas que estaba pasando la familia de su ex esposa. Y frente a esto, demostró que a pesar de que su relación haya tronado, él le tiene mucho cariño a su ex y a los suyos. Que Dios la bendiga, yo quiero muchísimo a la familia, espero que arreglen el desmadre que cargan y se les desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios y con ellos, yo nada más quiero que se solucione la cosa, expresó el famoso quien le desea lo mejor del mundo a Chiquis, demostrando que ante todo es un caballero. No olvidemos que sobre este polémico divorcio, la también cantante dio su versión, alegando por su parte que era Lorenzo quien no firmaba los papeles. No manches, ahora testín marín de doping güey, ¿a quién le creemos? En aquella ocasión, ante las cámaras de Despierta América, Rivera reveló, sigo enviando e-mails, sigo rogando que por favor que firme, y no me ha contestado, ya van como cuatro meses, comentó la güerita. En fin, aunque se tiran la pelotita del uno al otro, lo cierto es que Chiquis y Lorenzo siguen casados, así que por el momento, si es que quieren ir de nuevo al altar con otras personas, tendrán que esperar, pues el fallo del divorcio todavía no ha salido. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué crees que haya detrás de todo esto? ¿Quién dirá la verdad, Chiquis o Lorenzo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, hecha y online.